¿Qué onda morrillas? ¿Cómo estamos? El día de hoy, al fin, sí, digo al fin porque de verdad no saben cuánto le sufrí con este juego. Al fin terminamos Outlast, la verdad fue una muy buena experiencia y uno de los mejores juegos de miedo que he jugado. Ha sido el primero. Así que si planas jugarlo, yo te lo recomiendo. No olviden que esto lo sacamos del resumen de mis transmisiones en Twitch, así que por si quieren seguirme, ahí vamos a estar al tanto. Les dejaré los links de mis redes sociales en la descripción y en los comentarios. Y pues nada, vamos con el video. ¿En qué nos quedamos? Ah, ok. ¿Me escondo o qué? Güey, no lo vi, güey. No mames, no me lo vi, yo como un minuto ya estaba en casa. Güey, es que... Es que puta madre con estos juegos a la verga. ¿Por qué excedí? ¿Por qué excedí? Está encuerado. Pues sí. Míralo. Hijo de su puta madre que me va a buscar. ¿Cómo corría con el DB, verdad? Necesitas poco de atención. Necesitas poco de atención. No sé si le cortó el pene. Pinche viejo loco a la verga. Güey. Güey, 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 güey. Ay, los culos no van a la guerra. Ay. Los culos no van a la guerra. Ya, 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 ya. Estos necesitan... Chingas a tu madre. ¿Y dónde consigo la llave? Aquí no hay nada, pa. Güey, ¿por qué jugué esto de noche? Maldita sea. ¿Qué y acá? No, pues sabe. ¿Y acá? Nada. Ok. Eh, una llave. Ah, huevo. Ay, pero por aquí no es. ¿Qué pedo? ¡Hijo de la verga! Ese güey está loco, cabrón. Ese güey está loco, cabrón. Ay, los culos no van a la guerra. ¡Córrele! Eh, no me vio. Qué pendejo. ¡Córrele, tonoto! ¿Y ahora? Era para la... La, 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 la... Ajá, sí. No, para acá. No. ¿Sí? No, no sé. Ay, ya, ¿para dónde es? Hijo de su puta madre. Son unos malditos, güey, en este juego. Son unos malditos. Yo ya había quitado eso. Ven, 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 ven. Gracias. Uh. Ni Messi te hace esas pintas. Ya, 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 ya. A ver. A ver. Uy, uy, uy. Hasta ahora se pone rara la gente. Dale, dale, dale. Ahí está. Ay. Ay. Esa canción de persecución aparece en un juego de Roblox. Es que no mames. Qué pedo. No. ¿Y qué, 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 qué? Yo no estoy diciendo nada. Chingo a su madre, mi compa. ¿Para YouTube? Paso uno. Estrujar. Ah, bueno. Menos mal. Tan pro que no necesitas moverte para ganar. No mames. Amén. Ah, ok. Ay, sí. Ocupo pila. Ok, ok. Ya, 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 pues. Así le pasó a un tío en Durango. Pero en vez de un elevador fueron. Qué pendejo. Me da miedo que estemos en espacios abiertos, güey. No sé por qué. Y luego te pone música de terror. Arriba el fucking que le hiciste. Busca al padre Martín en el exterior. O sea, sí, pero ¿por dónde? Ya vi por dónde es. Oh, fuck. ¿Qué pedo? ¿Por aquí, no? Ahí no. ¿La chida de las alertas o qué, Joel? A la verga. ¿Y aquí qué pedo? ¿Johel? Olvida que tenías esa recompensa. Hay un chingo. ¿Por dónde le doy? Ah, sí, sí, es por aquí. No te quedes, carnalito. Shh, cállense, cabrones. Podrán por estas cosas. Porque nadie se preocupa a un poco de luñitas olvidado. Así que la dejo. Búrna la guía. Cállate, que es que es vivir. Puedes salir por la cocina. Sí. No, 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 no. O sea. O sea. Por aquí, me imagino, ¿no? A la verga. Go, 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 go. Go, 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 go. El bebé El Ash Baby representa a la gente saliendo del plano solazo Soy ese Aquello que le encanta Joel Pura verga Ay mira Bueno ni tanto Ok algo de ocultarse No me gusta Baños, cafetería ¿Dónde dijo que estaba esta mamada? El novio del cabul No hay agua en el sistema Chingas a tu madre A la verga Traes al puto gordo Tranquilo Tranquilo Y ahora si Lo abrimos Y ahí está Que venga Y ahora si Ajá ¿Equivo carnal? No Ahí te veo Eso es Limpiamos la tri Ok no quiero ver Que se está haciendo Más ciego te quedas Con la iluminación O sea si Ya Por favor un guardando Un guardando Me quedaría de perlas ahorita Ya llegó el dead Ya llegó el dead Ese wey busca Outlast R34 Acá Rule 34 Oh yeah Y ahora si Ahí está Cúrrele gordo Busca al padre What ¿Qué decía? Busca al padre Martir en el exterior Ah ok 405 LQ Dice que va a salir El chamuco Cállate Ay pendejo Cocu Cheñas a tu madre ¿Qué pedo wey? No mames Pues sí Si me salió Un cabrón Pendejo ¿Qué pedo? Ya no quiero jugar Ahí está Busca al padre Ah bueno No Ya tienes Otro clip Para tistos No No me enojé Wey Me asusté Y eso No es una Vana señal ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿A dónde le doy? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Wey Voy a ciegas Wey ¿Por aquí? No Ah 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 cabrón Mira Es por aquí Ah Mira Pendejo yo Ahí está Ahora Una pila Me caería de perlas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y esa mamada qué o qué? O sea O sea Me imagino Que es por aquí ¿No? ¿Qué dio ese pede de mí? Creo que he visto al Wall Rider Verga Ok Estamos de regreso Llave Yo esa Nice ¿No piste eso o qué chicha? Hoy ahora Estifado Dice Nos contrarroqueros Top 10 Momentos que mantienen a México humilde El pollo El pollo Otra pila para usarla Wey chingas a tu madre Joel Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martín Las plantas superiores ¿Cuáles? Les diría Brinco pero el chile no O sí Pues sí ¿No? ¿Qué te digo? ¿What? El padre ¿Neta? ¿Me lo jura padre? ¿Está pendejo padre? ¿No es cierto? Sí Aquí mira Y no es cierto Wey ¿Y ahora? ¿Aquí? La torre La banderina necesita tres fusibles No mames Mira El segundo fusible Dale 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 Nada más Falta uno ¿Pero dónde va a estar Wey? ¿Quién sabe? Era... No Sí derecho Y luego a la izquierda Hijo de tu puta madre Ay Verga Con ese wey Y aquí está el otro Ven 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 Perdón 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 Ya Ya vi como Ya Ahí está Chinguen a su madre Los putos fusibles ¿Y ahora? Pues préndele A tono Dame la llave Ay No seas mamón No Ya escuché Alguien ¿Qué pedo? Aquí wey Justo Mira Pendejo yo Ahí va Para acceder a la tercera planta Ok Ahí está Pero ábrele Pendejo Listo Chicas Ah cabrón Follow the blood A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No hay ningún lugar No Por ahí No Wey La cámara No 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 ¿Y ahora? No Mames No No Mamar Bueno Vean el lado bueno Yo no voy a usar pilas De lo pendejo ¿O no? ¿Sí? Pues agárrala Pendejo Encuentra la forma De llegar a la segunda planta Ah La verga Ay No Mames ¿Qué pedo? Chinguen a su madre Ah Oh Ya tiene estática Esta mamada Y no se ve nada Qué estrés No Pero este vato brincó aquí Ah ya vi Ah ya de aquí no sepa a dónde Busca al padre Martín El bloque de administración Ay Vá 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 Casi me caigo No piensen mal Cabrón ese Encontrar al padre Ya es el final Ay Si me vio No Ya me morí Ay Verga Con este puto No me encerré No me encerré Chingas a tu madre No Ay No Mames Pasan el hije del gordo Puto gordo mamón Bueno Bueno ya vimos Bueno ya vimos cómo hacerlo Venir O sea Con nosotros Ya mejor me cayó Ya sé qué hacer Ya Ok Ok A chingar a su madre A chingar a su madre Gordo Ay Sigue Sigue Ay cabrón Ahí está Ay wey ¿Me da? Oh Oye amigo Creo que estás un poquito chueco Para interactuar Ah cabrón Soy compere Yo durmiendo Jejeje Caboles de un solo hombre Durmió mal Ey oye Como que dormiste Medio chueco ¿No? Se supone que La llave de la casa De Dios está en el cine Detrás de la luz En el cine Detrás de la luz Tienes que ir a una película Así que ahí es donde Dejó la tarjeta Ok Recupera la llave secreta De la Ok Y dónde está el cine Ok Ok Detrás de la luz Pues ya Ya estoy detrás De la luz Sí La llave para acceder A la segunda planta Ve a la capilla ¿Qué dice? Dios Odia La enfermedad Dios Odia El dinero No mames Es el padre Este es el penúltimo Que debes presenciar Penúltimo La promesa De los profetas Estaba siempre La libertad De la muerte Y aquí Es Vas a ver Y a grabar Mi muerte Y juntos Seremos libres No eres En ningún En peligro Vas a ver Un ascensor Libres En libertad Todos nosotros Seremos libres Ahora Hijo mío No mames ¿Qué pedo? Fuck No Wey Mi rancho En semana santa No puedo creer Que el padre Martín Superara Jesucristo En maneras De mierda De morir Fuck Y no puedo creer Que vaya a escucharlo De menos Que vaya a echarlo De menos Una escapatoria Si decía la verdad Ahora tengo una escapatoria Y una historia Que contar Quiere que propague Su evangelio Se lo transmitirá Al mundo entero Verga Wey No mames El padre Wey Y me da un chance De salir Me imagino Gracias Ahí está Vamos al otro game Sí Sí No mames Pues dijiste Que solo encontrabas Al padre Y ya lo dejabas Sí Ya Qué ganas De andar Chupando Un burro Un sapito No así Chingón What? Ah cabrón Busca otra salida Ah no mames Ese es el Ah Ok Ok Pues va a ser aquí Donde van a tener Este cabrón Sí Es correcto Ahí está El puto lobo Ah Como el Shrek Que le infló El sapo A la Fiona Así mero Murkoff Ah pues Sí Sí Ahí está Ok No pues Fuck Fuck Pero no mames O sea Ya estamos en el Pues en el laboratorio Wey Donde tienen Este pendejo Wey Una salida Pero hay comandos Qué pedo Me voy Por donde Más asustan ¿Era? Correle A la verga Ok Por ahí No era ¿Qué pedo? Así es como Más asustan Pedazos desde dentro Viendo como Tu médula O sea Se desparrama Por un muro De hormigón Has escapado De un infierno Chris Walker Que Dios me asista Pero espero Que no hayas Encontrado Otro Fuck Wey No mames What? Ah Es el doctor Wey Me quitó Un cáncer Del estómago A lo mejor Creo que Soy su padre Ah Busca Bill En el laboratorio Principal Por aquí Le hacemos La finta A la 1314 Que venga Que diga Este wey Que pedo A donde se fue Se va a sacar De pedo Le damos Para acá Luego es por aquí Simón Yo le digo Ahí está Por aquí Córrele Mano Alangas Simón Derecha O izquierda Derecha Ahí está Ok Cierra la válvula Del depósito De fluido De soporte Vital Y donde Está esa mamada Si no Según los informes Del paciente Billy Debe de tener Unos 23 años Mi edad Sin embargo Parece llevar Más de 50 años Sumiéndose En un furfoso Camino Repleto De dolor Matarte Sería un acto De bondad Ven El sistema De seguridad No está activado Ay Aquí está Antes de que Venga este Cabrón Córrele 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 Fúck Prícale Venga Verga Brícale Mi niño Hola Verga Oh No mames Tremenda caída Hermano Dale 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 Ahora si es donde Yo Ajá Simón Donde yo Yo decía ¿Dónde está el Billy? 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 Aquí está Ahí está Oh la verga Espero que la grabación No falte Se le metió el chamuco ¿Qué pedo? No Anda viéndote Ah Qué sexy Te ves el Billy Y tú luego Con esas luces rojas Ay Güey Sal Billy Billy ha muerto El War Rider El Enjambre O lo que sea Ya no está No sé si lograré escapar O si morir En este lugar Pero soy libre Verga Güey Ah La madre Y pues ni cómo correr ¿Verdad? No mames Pobrecito No puede ni caminar Güey O sea Dos dedos menos Le metió una putiza A un fantasma No pues hasta yo Me estuviera desmayando No No Güey pobrecito Oh Venga 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 No duele No sirve 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 Chingas a tu madre Qué pedo Un luchador No vale No duele No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.